En este video vamos a aprender a crear nuestro plan financiero Proyecciones de ingresos vs. egresos Antes de ejecutar esta opción debemos de haber creado los folders frecuentes y ocasionales que tiene nuestro plan financiero Lo primero que debemos hacer es cargar la información ¿Qué hace él cuando le decimos cargar información? Viene y cada uno de estos folders que forman parte de nuestro plan financiero lo repite o lo replica en cada uno de los meses Por ejemplo, esta quincena 1 le dijimos, mire, se presenta durante todos los meses del año excepto en enero Si vemos nuestro plan financiero o nuestra proyección vemos que en enero solamente tenemos un ingreso y si lo miramos detenidamente acá abajo en la primera quincena de enero primera quincena del mes de enero no tenemos ingresos por sueldo pero en la segunda quincena si los tenemos entonces aquí lo que va a hacer es decirnos cada uno de los meses cuánto vamos a tener de ingresos y cuánto vamos a tener de egresos aquí nos salen unos totales en rojo esos son los meses que yo debo tener en cuenta o le debo tener mayor cuidado me dice, mire, en estos meses sus egresos son mayores que sus ingresos ahorita miramos cómo se soluciona eso en esta primera vista de mi plan financiero si observamos estos saldos que están aquí no se están teniendo en cuenta para el siguiente mes eso se hace para que identifiquemos en cuáles meses mis ingresos son menores a mis egresos por ejemplo si miramos en el mes de junio tenemos que por educación en la primera quincena yo voy a tener que pagar 200 pero en la segunda quincena yo voy a tener que pagar 2 millones 500 allí es donde está el descuadre ¿listo? entonces lo mismo va a pasar en noviembre en noviembre si vemos en la segunda quincena me va a tocar pagar en la segunda quincena en la primera quincena 200 en la segunda quincena por educación me va a tocar pagar 2 millones 500 ¿listo? ahora otra cosa que podemos ver es que digamos que estos saldos me los incluya para el siguiente mes el que va a ser inicialmente este saldo de diciembre lo va a tomar como si fuera el saldo de lo que traíamos el año pasado y me lo va a colocar como lo que yo tengo en bancos al inicio del año entonces voy a decirle mire incluyeme los saldos y mire como cambia mi reporte el dice de diciembre del año pasado usted traía 1.560 recibió 1.000.000 de pesos y de egresos obtuvo 1.440.000 por eso tiene un saldo de 1.120.000 y este saldo lo lleva al siguiente mes y así sucesivamente entonces esos dos tenemos que tenerlos en cuenta este para saber cuáles son los meses que debo tener mayor cuidado y este para saber efectivamente cómo se puede mover mi dinero si yo guardo todos mis ingresos o todo el saldo que me sobra en la cuenta y soy juicioso gracias